Surge a raíz de la programación especial que durante estos tiempos de epidemia transmite Radio Cumanayagua. Con idea original de Yaxer Medila Nópez, el programa gana mayor audiencia en cada salida al aire. Una de las secciones más gustadas es la de Profesor Sardinha. Ha sido una experiencia muy buena, porque lo primero que yo me planteé es que muchas personas no tienen acceso a las redes sociales y sí tienen acceso a la radio. Y entonces, a través de este contacto con Radio Cumanayagua, hemos podido llevar un mensaje, no solo en los términos humorísticos, sino el llamado de atención constante a la persona, a tomar la medida, a mantener el aislamiento, la disciplina social. Y se nos ha creado un ambiente muy favorable y muy ameno con esto. Tenemos una llamada, vamos a grabar. Completamente en vivo, el espacio busca el entretenimiento de los oyentes, que a su vez sale en tiempo real por Internet. Para Emiliano, la sección forma parte de sus actividades durante el tiempo en casa y fuera de los escenarios. Tenemos la idea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!